Bueno, la mayoría de las preguntas que hicieron es referente al tema de haberes, cuándo se va a normalizar y esas cosas. A ver, nosotros todavía no podemos brindarle información al respecto, porque si bien sabemos que hemos pasado por una situación económica en la provincia, últimamente, gracias a la administración de Alicia, se está mejorando y estamos cobrando más dentro de los términos. Bueno, y a propósito, ¿cuál es el panorama que usted visualiza? ¿Hay motivación por este acto eleccional del día lunes? Bueno, nosotros hemos tratado de incentivar a los jubilados que participen, porque como no es una elección obligatoria, muchos jubilados no le dan mucha importancia. O sea, mejor dicho, no le dan la importancia que realmente tienen, porque no nos olvidemos que estamos eligiendo el representante de los jubilados, o sea, nuestro representante. Ese día, bueno, ya saben, todos los jubilados ya están en padrón definitivo, ¿tienen que presentarse el documento, el carnet de afiliado, como jubilado? No, con el documento, porque como el padrón ya está definitivo, ya está listo, con el documento ya es válido para poder votar. Recordemos el día lunes, ¿a qué hora comienza el acto eleccionario? El acto comienza a las 9 de la mañana y hasta las 18 horas. En mesas, sabemos, aquí en Río Gallegos y también en las delegaciones de la caja. Sí, en Río Gallegos, en el SIC, en el Fátima, sí, y en Caleta Olivia, en el SIC San Galletano y en el resto de las localidades en la delegación de la caja de previsión. La caja de previsión se encarga de todo lo que es el acto electoral, los padrones, el presidente de mesa, que viene a ser, el presidente de mesa viene a ser como veedores, y bueno, ellos son los que ponen a disposición las urnes y los votos. ¿Por qué tienen que votar los jubilados a la lista 2, Juan, por favor? Bueno, nosotros creemos que yo al haber tenido una larga trayectoria dentro de la administración pública, una de las partes que yo estuve trabajando es la caja de previsión durante un par de años, entonces más o menos conozco el funcionamiento de la caja y bueno, creo que es conveniente para los jubilados y las personas que se están por jubilar por el hecho de conocer justamente el sistema jubilatorio. jubilatorio.